¡Qué cool! ¡Berga, verga! ¡Bichu! ¡Bichu! ¡Bichu, caballo, bichu! ¡Bichu, caballo! Mata a los que no se en vano. Al menos se ha comido antes de morir. Se está muriendo, es que los caballos no dan comida. ¡Son calorías! Es muy cómodo como para morir. Lo subiré. Lo subiré, bichu. Tengo que subirlo, bichu. ¡No! ¡No! ¡Uy! Oye... ¡Bichu!